...esta breve conferencia de prensa que hacemos en el día de hoy es para comunicarles tres puntos importantes o tres actividades que estamos realizando en Salto, una de ellas creemos que es histórica. En el día de hoy vamos a elevar al Consejo Deliberante el expediente por el cual nosotros decimos basura cero porque vamos a sacar de los 22 a 30 toneladas diarias de basura que se depositan en la planta de reciclado de residuos sólidos la vamos a llevar al Cianse, al centro de depósito de basura que algunos de los periodistas que están acá presentes lo deben haber visto hicimos una visita guiada para que vean lo que es eso esta basura la vamos a llevar al Cianse durante los 365 días del año o sábado y domingo si es posible no la llevamos pero pensamos limpiar que el predio quede en perfectas condiciones a razón de 30 toneladas, entre 22 y 30 toneladas diarias pensamos que es histórico porque la basura no se va a depositar más en Salto sino que va a salir fuera del partido de Salto va a ir al cinturón de cintura al cinturón ecológico y me parece que es un buen informe para que ustedes lo tengan presente los que estuvieron ahí pueden ver lo que era eso que me parece que era importante lo que yo quiero decir también es que acá están los números que algunos estaban muy preocupados por los números nosotros estamos entre 22 y 30 toneladas por día cada tonelada de basura cada tonelada de basura que nosotros mandamos al Cianse nos va a salir 349 pesos con 34 centavos pensamos que por mes nos va a salir 209.604 pesos más el costo de combustibles más los peajes el costo de chofer no lo tenemos porque el chofer con bateas es personal municipal tenemos un costo total mensual para mandar la basura al Cianse de 274.000 pesos lo que va a significar que esto es importante un ahorro mensual al municipio de 183.396 pesos ¿por qué decimos esto? porque vamos a reasignar una retroacabadora que tenemos ahí que no la vamos a utilizar vamos a reasignar también un camión volcador que lo vamos a utilizar en otro lugar y vamos a reasignar también están las mangas o los famosos caramelos que normalmente tenemos alrededor de 35, 40 mangas por mes a un costo de 2.550 pesos por manga o caramelos que van a ser alrededor de 89.000 pesos pero lo más importante de esto es que lo que nosotros pensamos ahorrar son 183.000 pesos y otra cosa que es más histórica que es más importante que Salto no tendrá más basura la basura se ha llevado al Cianse los que han visto el Cianse vuelvo a repetir es una cosa bastante importante ¿el personal de la cooperativa? el personal de la cooperativa fue con los primeros que charlamos el personal de la cooperativa que clasifica entre el 10 y el 15% de la basura va a quedar esa basura la va a seguir clasificando va a seguir trabajando y estuvieron conformes es decir que lo que no no clasifican ellos es la basura que va al que carga el camión en la batea para llevar hacia es decir que siguen trabajando normalmente lo que se ahorramos en máquina en pinchadura de goma en combustible en una serie de cosas que me parece que es importante mencionarlo y lo más importante por supuesto que es histórico es sacar la basura que no haya más basura por eso llamamos en el futuro basura cero que no haya más basura en salto que la basura sea llevada a este cinturón ecológico esta es la primera propuesta que les hago lo segundo que seguimos afaltando decirles que no son 65 cuadras las que hemos afaltado sino son alrededor de 67 cuadras más la rotonda más algunos baches que vamos a hacer en la calle de Buenos Aires y me parece que es importante esto vamos a bachear creo que va a ser hasta Calzado Federico o hasta la ESO vamos a hacer unos baches importantes y darle así después de hacer la rotonda que me parece que es importante que la entrada a la calle de Buenos Aires tenga una vista distinta a la que tiene ahora más dos cuadras más de asfalto que son si no me equivoco calle Chubut puede ser la calle Chubut las dos cuadras de la calle Chubut que ahí terminamos la etapa de pavimentación que ascendería 51 cuadras en salto y 18 cuadras en las localidades y el tercer punto que es importante también que seguimos con las calles de tierra le pedimos a la gente que tenga la paciencia necesaria porque estamos prestos a seguir trabajando como lo seguimos haciendo hasta ahora estamos trabajando en la limpieza de cunetas en el barrio La Esperanza y estamos trabajando en las calles de barrio Balaco y tenemos programado hacer la calle Perú, Traverso y Arufe que son tres cuadras importantes más la Vicente Pelliza que sigue después de estas cuadras es decir que vuelvo a repetir estamos en barrio Balaco barrio La Esperanza lo hemos terminado estamos haciendo la parte de cuneteo y estamos limpiando las cunetas y seguimos con calle Perú, Traverso, Arufe y vamos a hacer también toda la parte de de la Vicente Pelliza pero todo a su medida y con tranquilidad porque no damos abasto estamos a furia en la calle que es lo que pensamos seguir haciendo y trabajar lo que digamos ahora se sigue trabajando sábado y domingo más algunas calles estamos haciendo empezamos a trabajar en un en un cuneteo de algunas calles que quedan inundadas en GAN que lo vamos a hacer entre sábado y domingo con las máquinas del campo también bien ¡Gracias!